Actualmente se encuentra suspendida la posesión del cargo de personero mediante la tutela del abogado Oscar Galvis. El profesional impugnó la tutela en primera instancia que suspendía su posesión. El proceso a seguir es mediante un juez por medio del superior jerárquico a la espera de la respuesta de segunda instancia y ahí se decidirá si en definitiva queda suspendido o toma el cargo. Por lo pronto Ocaña cuenta con personero encargado que se trata del abogado y comunicador social Jorge Borges. Designado por el Consejo Municipal hasta que se resuelva el trámite jurídico de la personería de la ciudad.